¡Seguí, escúchame la película! ¡Ahí está! ¡Señor Tomanga! ¿Nos dice por qué no está muerto? ¡No! ¡Sí, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Quién te prestó? ¡Dale la vuelta a la tabla! ¡Vuelve acá! ¡No! ¡Mejor ven y enseñame cosas! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Toma una tabla y ven! ¡Oye, si te quieres matar por mí está bien! ¡Pero no arruines mis tablas! ¿Cómo giras esto? ¡No es una tabla corta! ¡Siéntate atrás! ¡Oye, mira la ola! ¡Si estropeas mi tabla, te estropearé el otro pie! ¡Oye, oye! ¡Solo tanto no montar esta... esta canoa o lo que sea! ¡Pues déjate esforzarte tanto! ¡Relájate! ¡Oye, que me relájate! ¡Bien! ¡Brasadas, largas y suaves! ¡Mete las manos adentro del agua! ¡Es un agua! ¡Está no adentro! ¡Levanta la nariz! ¡Súbela! ¡Mirado! ¡Te estás grabando! ¿Qué estás haciendo? ¡No, ya! ¡Por favor, Zeta! ¡No puedo aprender nada contigo en la playa, viejo! Bueno, entonces no vas a aprender nada. ¡Al de ahí! ¡No! ¡No me saldré hasta que entres! ¡Ah, claro que vas a salir! Ni siquiera está mirando la ola. ¿Qué ola? ¡No me saldré hasta que entres! ¡Esta! ¡Inco, cuatro, tres, dos, tres! ¡Inco, cuatro, tres, dos, tres!